Ay, mamá, se me aparece un cincuate De cola larga y ojos brillantes Ay, mamá, se me aparece un cincuate De cola larga y ojos brillantes Ay, me espanto, me espanto el cincuate Ay, cuando yo estaba jugando en el jardín de mi casa Por las piedras se arrastraba esa serpiente canalla No te asustes, no lastima, si no molestas No pica, se come a los ratoncitos Que atacan al sembradío Las serpientes del maíz Mira acá nuestros ancestros sin miedo la veneraban Y ahora dicen puros cuentos que a todo mundo lo espantan No te asustes, no lastima, si no molestas No pica, se come a los ratoncitos Que atacan al sembradío La serpiente del maíz Ay, mamá, se me aparece un cincuate 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 Ay, mamá El cincuate me espanto Ay, mamá Y no supe yo que hacer Ay, mamá Y mejor me eché a correr Ay, mamá Así que yo ya me voy